Visiblemente molestos en búsqueda de respuestas, así llegaron hasta las puertas de la presidencia municipal para ser atendidos, pero sobre todo para pedir un alto a lo que consideran un atropello por parte de la autoridad en zona federal. Son los vendedores ambulantes de la caseta de mármol que fueron movilizados en medio de un megaoperativo el fin de semana, en el que participaron oficialía mayor, protección civil, policía municipal, salubridad, de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Guardia Nacional para removerles. Ante los micrófonos de las noticias TVP, aseguraron que no solo les fue decomisada la mercancía, sino también pertenencias personales. No, nunca nos había pasado esto. ¿Es la primera vez? Ah, sí, la primera vez. De hecho, antes nos habían llevado los municipales, pero ahí nunca nos hicieron nada porque estábamos trabajando. Y no es zona de ellos lo que le dijimos a las personas que fueron a quitarnos las cosas. Son llaveros, burritos, empanadas, pay de queso, producto de miel, elotes, eso es todo. Que por una demanda, por una queja de una concesionaria. Y hay un compañero aquí de nosotros que, oye, yo, los seguridad traen una lámpara que dan el toque. ¿Chicharra? Sí, y le pegaron a él en la pierna, o sea, y él es un muchacho menor de edad. Señalaron como abusos el trato que tienen en el área, no solo por los vigilantes, sino por la concesionaria de uno de los establecimientos, que les arroja desde limones hasta agua caliente, para evitar que realicen su actividad. Misma que sostienen, llevan desempeñando desde hace 20 años y que permite llevar el sustento a 57 familias del municipio. Sí, ha habido ocasiones en las que sí nos han agredido. Hay habido compañeros que, por ejemplo, están vendiendo productos ahí y la señora nos agreda, aventándole limones, les avienta agua caliente. O sea, yo considero que ni a los animales, oye, o sea, nos maltratan así. Ahorita no, pero ha habido ocasiones en las que señora, pues, está vendiendo, les arroja limones a los compañeros, a agua caliente. O sea, es algo... No nos permite entrar al baño tampoco. Otra cosa que no nos permite entrar al baño. O sea, que eso es algo público, ¿no? Se supone. Ahora, hay compañeras que muchas veces, pues, están embarazadas, no nos venden agua. Nosotros desconocemos las leyes, ¿verdad? Nosotros no tenemos a nadie que nos avale, a nadie que nos apoye ahorita en este momento. Nosotros queremos ese apoyo. Si tuvieran la asesoría, ¿se ampararía? Pues, yo digo que sí, somos todos, son 50, sí. Si hay que sacar un amparo, o no sé, en su momento hasta sindicalizar, lo que sea necesario, pero que nos dejen trabajar. Es lo que estamos pidiendo, por eso venimos a ver, a venir a hablar con la persona que sea prudente. En ausencia del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien se encontraba en Durango, fueron atendidos por representantes de Oficialía Mayor y de la Dirección de Enlace Rural, en espera de que en dos días su situación sea resuelta de manera favorable. Hicieron un llamado a los colegios de abogados o alguna instancia de defensoría, pues en caso de no obtener una respuesta, no descartan iniciar un amparo contra el gobierno municipal. Con imágenes y la edición de Carlos Castillo, para las noticias TVP, Cecilia Barrón.